¡Oh cielos! Creo que nos equivocamos de autobús Bumi, pero ¿dónde estamos? Bienvenidos a Rainbow Friends Un paseo de colegio, un parque de diversiones, llegamos al lugar a vivir las emociones Estrellamos, pero ahora ¿dónde estamos? Encerrados y nos dicen que el lugar ya recorramos En busca de unos cubos que Samos había nombrado Una cabaña, una mina y es el personaje azul que nos da la bienvenida Estudio de grabación, ya se puso interesante, cobra vida el personaje, nos persigue ese gigante Hola yo soy verde y seguro me sienten Tengo brazos largos, muy filosos, dientes Hola yo soy orange y corro, muy fuerte Seguro me enfrenta encontrará la muerte Bienvenidos, escucha la voz, que perdió sus bloques es nuestra misión No queda de otra, habrá que buscarlos, no me detendré hasta encontrarlos Estamos juntando comida, tenemos que hacerlo En dispensadores para contenerlos, si pisas el agua te van a comer Purple de pronto te va a aparecer Esto es Rainbow Friend, esto es Rainbow Friend No podré salvarte, ya lo vas a ver Esto es Rainbow Friend, esto es Rainbow Friend No podré salvarte, ya lo vas a ver Me crearon para divertir, recrear, entretener Antes entonces todo bien, pero me tocó perder No sabía que iba a venir, nunca lo pensé hacer No puedo retroceder, me controla este poder Verde no te puedo ver, pero yo lo puedo hacer Ya no paré de correr, pero igual te atraparé Luego te destrozaré, porque ya no hago el bien Y eso ya lo puedes ver Esto es Rainbow Friend, esto es Rainbow Friend No podré salvarte, ya lo vas a ver Esto es Rainbow Friend, esto es Rainbow Friend No podré salvarte, ya lo vas a ver Yo no tengo miedo, a nada le temo Si tú eres malvado, pues yo seré bueno No tienes idea, a dónde llegaste Ya te encontraremos Estamos en todas partes Mira detrás de ti, hay un monstruo aquí Hay un monstruo aquí Hey, 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 mira detrás de ti Hay un monstruo allí y también aquí